La industria sin chimeneas porque conocí el mundo a través de los eventos deportivos. Y un turismo, organizar un evento o organizar lo que ustedes hacen día a día, porque aquí está lleno de autoridades y gente de turismo y que se están juntando en una zona franca de relaciones, y eso es lo más difícil, conseguir una especie de bizancio moderna donde se puedan encontrar todos aquellos que producen en esta industria sin chimeneas. Les decía que donde íbamos me tocó, por ejemplo, dos casos que los estaba recordando. Atenas 2004, se hacen los Juegos Olímpicos en la ciudad de Atenas, y a los 10 años volví otra vez a Atenas a recorrer por cuestiones de mi carrera. La ciudad y me encontré con lo que era la Villa Olímpica, ahora era un lugar donde se vivía, era un lugar hotelero y también donde se había reconstruido esa zona. Y me pasó lo mismo en Sudáfrica, volví a Sudáfrica, pasé por Pretoria, por Johannesburgo, y lo que no había antes del Mundial y en el 2010, FIFA dejó con eso un montón de infraestructura. Cierro diciendo que ustedes, creo que lo saben, donde producen este tipo de encuentros, turismo de negocio, dejan conocimiento, dejan infraestructura, y por sobre todo las cosas, dejan movimiento económico. Lo que hay hoy realmente no tiene precio, porque tanto aquí arriba como aquí, como ustedes, no tiene precio. El nivel de intercambio de conocimiento que se está dando en estos días y el nivel de intercambio de relaciones, que es imposible de acceder a un intercambio de relaciones, porque tiene que haber una zona franca que te permita confianza en la hora de entregar un contacto o en intercambiar opiniones. Así que voy a ser muy cortito y muy concreto. Aprovechemos este foro. Aprovechenlo. Cuenten y aprendamos de quienes están aquí. Cortito y al pie, y ya voy a dar paso a una especie de anfitrión y felicitar a Nardone, a Arnaldo, a Fiesco y a toda su gente, porque realmente es un visionario. Y cierro con esta pequeña anécdota. Yo contraje matrimonio con mi bellísima y querida esposa, que es bonita, que está aquí abajo, y nosotros buscábamos un lugar para casarnos cerca de Buenos Aires, donde vivimos, vivimos en Tigre, y queríamos casarnos en una estancia. Hasta que encontramos una estancia, y me llamó la atención, como licenciado en filosofía, me interesa ir desde lo micro hacia lo más grande, me di cuenta que el pueblo cercano a la estancia se había movido. Era una estancia en Lobos. Una estancia de 1840. Y el pueblo cerca de Lobos se había transferido, se había ido, se había movido, para poder trabajar con el turismo que producía la estancia. Turismo de eventos, ferias, exposiciones y turismo boutique. Y trabajé, hice un pequeño ensayo para una revista sobre el movimiento de ese pueblo. Había unas 800.000 personas que se habían movido para poder trabajar en esa estancia que había cambiado la zona. Bueno, esos son ustedes. Ustedes transforman. Transforman. Realmente son admirables. Así que hoy abro esto diciendo que a mí, por lo menos ya me han puesto la semicita de la curiosidad, y felicitarlos, y en este movimiento de conocimiento, seguramente sacaremos cosas muy ricas. Bueno, ahora sí, comienzo. Voy a moderar a Arnaldo, el número uno, el maestro, él, no le puedo decir Messi, porque Maradona, porque es uruguayo, él, este, a ver, ¿quién puede decir? El maestro Tavares, para no tener problemas. Y voy a recibir al ministro de Turismo de aquí de esta hermosa patria que es Panamá, no le quiero pronunciar mal. Está Iván Esquilzen con nosotros, que es licenciado en finanzas, es una persona que sabe mucho, su excelencia, por favor, adelante. Lo recibimos, él dará las palabras y comenzamos. Muy buenas tardes. Bueno, ante todo, bienvenidos. En nombre de Panamá, en nombre del presidente Laurentino Cortizo Cuevo, quiero darles la más cordial bienvenida. No, sin antes saludar a gente tan distinguida. Acá se encuentra con nosotros su excelencia William Rodríguez, ministro de Turismo de la República de Costa Rica. Su excelencia Tabaré Viera, ministro de Turismo de la República de Uruguay. La honorable señora Madeleine Burns, viceministra de Turismo de la República de Perú. Honorable señora Jacqueline Mora, viceministra de Turismo de la República Dominicana. La honorable señora Jacqueline Gil, directora del Instituto Brasileño de Turismo en Bratul. Honorable señora Verónica Pardo, subsecretaria de Turismo de la República de Chile. El honorable señor Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística de la República de Argentina. El honorable señor Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo del estado de Guanajuato, de los Estados Unidos Mexicanos. El honorable señor Arnaldo Nardón, creador de esta criatura, presidente de FIEX Exhibition Group. Presidentes y representantes del gobierno turístico de la región, invitados especiales y presentes a todos, les quiero dar una maravillosa bienvenida y un aplauso por estar aquí todos ustedes. Después de esta maravillosa introducción de nuestro maestro de ceremonia, moderador, coincido, este es un grupo que transforma y este es un evento que ayuda a transformar a nuestro país. Definitivamente es un evento que ya en su segunda edición, en esta segunda edición de tres que vamos a tener en Parma, realmente se comienza a ver el impacto positivo que genera este gran evento. Y de un segmento que también considero que Parma apenas comenzamos a revelar, a descubrir la punta del iceberg, un segmento que desde nuestro plan maestro de turismo sostenible, reconocimos como de muy alta prioridad estratégica, por considerar que podría generar un impacto muy rápido en unos tiempos de pandemia, en unos tiempos que todos sufrimos tremendamente, y que ahora en Parma también tenemos la maravillosa oportunidad de decir que nos ha ayudado a salir de ese hueco, salir de esa oscuridad en la que estuvimos todos. Y hoy también quiero compartirles una primicia. El primer trimestre de las cifras que tuvimos, este primer trimestre del año 2023, Parma no solamente superó los niveles de turismo de pandemia en el 2019, sino que tuvimos nuestro mejor primer trimestre en la historia del turismo en Panamá. Así que estoy convencidísimo que este segmento es fundamental, o ha sido fundamental en este impacto, en esta reactivación. Así que otra vez, un aplauso para todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes, espero que se encuentren bien, que estén confortables, vamos a tener una tarde movida. Buenas tardes, quiero agradecerle al señor ministro de Panamá, Iván Estrisen, por las palabras de bienvenida, y obviamente a la ministra Denise Guillén, que siempre está con nosotros trabajando hombro a hombro, codo a codo, en cada paso quedamos en este maravilloso destino. Bienvenidos todos los ministros de turismo, todos los subsecretarios, directores ejecutivos de institutos y organizaciones de promoción turística, directores de comisiones de turismo parlamentarias, secretarios de turismo de estados y ciudades, embajadores, cuerpo diplomático, presidentes y CEOs de entidades globales y regionales representativas de la industria de reuniones, calificados conferencistas, que hoy compartirán con nosotros su conocimiento, colegas y amigos de esta maravillosa industria, representantes de la prensa, señoras y señores. Bienvenidos al décimo foro político del ritmo de reuniones, en esta maravillosa y cautivante ciudad de Panamá. Extraordinario destino que realizamos un formidable trabajo como anfitrión de lujo para que esta nueva edición, hoy, sea todo un éxito, uniendo esfuerzos como un gran y solo equipo con Fiespo Latinoamérica. Algo que le agradecemos tremendamente, señora viceministra. Primero, quiero agradecerles a todos por su valioso tiempo y compromiso por participar en esta reunión, llegando a Panamá desde todos los rincones de nuestro continente. Somos plenamente conscientes que las autoridades tienen la enorme responsabilidad y un valioso tiempo que cada uno de ustedes dedica al desarrollo del turismo en toda nuestra región, con el firme propósito de crear mayores beneficios para nuestras comunidades, generando desarrollo social y empleo en un momento crucial del mundo, donde justamente esto último hoy se ha convertido en un verdadero desafío para los países, ya que en un nuevo entorno donde la tecnología va sustituyendo a la mano de obra tradicional, se vuelve trascendental explorar nuevas alternativas que nos ayuden a encontrar soluciones para evitar mayores desigualdades. Y hoy, la industria de reuniones abre un abanito de posibilidades únicas para crear nuevos empleos, ya que existe una demanda de talento insatisfecha creciente y así lo demuestra los últimos estudios publicados. Por eso, la importancia de su presencia aquí en este foro. Exactamente hace 10 años, nos imaginamos que era posible generar este espacio tan necesario de encuentro, intercambio y debate en nuestra querida región latinoamericana, para que sirviera como lugar de creación de conocimiento, desarrollo de nuevas ideas, cooperación, generación de nuevas alianzas entre ciudades y países, construcción de modelos exitosos de desarrollo del negocio y que estos se sustentaran en innovación y mucha creatividad. Sin perder jamás nuestra propia identidad y cultura de cómo hacer negocios en un sector clave y trascendental para el crecimiento de nuestras economías. Y así ustedes lo entendieron. Y también aquellos que antes tuvieron la responsabilidad de estar acá. Por eso hoy están acá con ese espíritu y ánimo inquebrantable que nos identifica como latinos. El crecimiento alcanzado por la región latina y el que vendrá no sólo se debe medir y sustentar en el impacto directo en nuestra economía en nuestras economías, producto del gasto generado por los delegados en una reunión o evento. Si no, y es justo decirlo porque en definitiva es el más alto de cualquier producto turístico, sino que también lo que tenemos que considerar y quizás es más importante todavía que el impacto económico, es el legado que los eventos dejan en materia de creación e intercambio de conocimiento, avances científicos, avances médicos y tecnológicos, innovación, desarrollo del talento, atracción de inversiones, marketing de destino, conexiones con el mundo y desarrollo social. No existiendo hoy ningún área de la economía que no esté ligada a la industria de reuniones y viceversa. La industria de reuniones y todos nosotros como principales actores somos plenamente conscientes de la importancia de desarrollar nuestro negocio sustentándolo en la inclusión, la equidad, la diversidad, accesibilidad y sostenibilidad, generando así un mundo mejor. Estábamos totalmente convencidos y hoy lo estamos más que nunca que esto era posible, trabajando juntos con un gran equipo, sumando ideas, voluntades y utilizando este foro como una gran herramienta para lograrlo. Los hechos hablan por sí mismos, el crecimiento alcanzado por nuestros países y la evolución profesional que ha tenido la región nos dan la razón, habiendo generado entre nosotros una identidad competitiva, responsable y distintiva de altísimo nivel. Quizás sea demasiado pretencioso decir que este foro se ha convertido en un ejemplo y modelo a seguir por parte de otras regiones del planeta, donde no es habitual ni tan frecuente encontrar un bloque regional tan consustanciado para trabajar juntos y unidos en un sector que hoy, en términos de PBI, se considera la décima tercera economía del mundo y que en sí misma supera a múltiples sectores económicos y productivos que dentro del contexto de la economía mundial hoy se consideran importantes. Sin embargo, nosotros lo superamos día a día. Nuestro negocio, y lo hemos repetido en múltiples oportunidades, se basa en relaciones personales, donde debe primar la colaboración y la cooperación como herramienta vital para generar crecimiento. El lema anual de 1998, el OMT, estableció claramente que diciendo que la asociatividad público-privada era y es la piedra fundamental del crecimiento. Y hoy esta reunión es un claro ejemplo de que seguimos ese consejo. Acá, en un mismo lugar, tenemos a los responsables de las políticas públicas que, reitero, con enorme compromiso aceptaron el desafío de participar y tenemos, por otra parte, todas las principales entidades globales de la industria de reuniones, representadas por sus presidentes ISEO, quienes tienen en su legasco el know-how y la experiencia para ayudarnos a crecer y quienes también aceptaron, con gran compromiso y emplea, participar de este foro, con la plena voluntad de colaborar con América Latina. Hoy, y quiero agradecerles personalmente, nos acompañan por P.C. Ney, el director regional Lucio Vaquero, Marta Gómez, presidente de la ICA, Sentido Opinante, el CEO de ICA, CEO de IAP, de la Asociación Mundial de Organizadores de Congreso, Martin Boyle, de Destination International, su chief advocacy, Jack Johnson, thank you, Jackson, the first time you're coming to the forum. Cocal, con su presidenta, Gustavo Martínez, acá, juega de local, de locatario, ¿eh? Bienvenido, presidente Cocal. UFI, con su director regional, María Alango, de Colombia. MPI, con su buen member, Valeria Serrán. SAI, con su presidente, para su mamá, yo, Sergio, ¿cómo estás? SAI, que lo delante. Y a su vez, tenemos a IPC, con su buen member, Juliana López, bienvenida Juliana, por estar aquí. Y a FIDA, la Ciudad de Feria de América Latina, Alejandra Albrecht, por Mender. Y ustedes dirán, ¿por qué los menciono la ONU? ¿Por qué hago hincapié en las entidades internacionales? Y acá va la respuesta. Estas entidades, en su conjunto, tienen aproximadamente 85.000 miembros directos asociados en el mundo, que se multiplican con sus stakeholders a más de 3 millones de profesionales y empresas, o sea, un cúmulo de conocimiento, experiencias y habilidades para compartir con nosotros, de valor excepcional. Así que, muchas gracias. Todos ellos son grandes profesionales, sin duda. Y algo más importante, grandes amigos de América Latina, que hoy se encuentran acá para trabajar codo a codo con nosotros. Por eso, muchas gracias por estar a todos ustedes. Hoy este fuero es el lugar para aprender, debatir, discutir y hacernos preguntas de todo tipo, y que cada nueva acción o paso que decidamos dar, no quede en esta sala. Sino que trascienda posteriormente, impulsando a que ustedes establezcan lazos de entendimiento y cooperación. Nosotros como FIESPO queremos ayudar a que eso suceda, y asumimos esa responsabilidad como la hemos asumido hasta ahora. Y ese desafío, porque estamos convencidos que es la forma de lograr nuestros objetivos y metas como región. América Latina ha sido y será nuestra prioridad siempre. Un sentimiento que nos impone cada día el desafío de ser mejores, enfrentando y superando nuevos retos. Por eso hoy decimos que somos una feria con corazón regional y mentalidad internacional, conectados y abiertos al mundo. No nos podemos cerrar. Para finalizar, porque ya es un poco extenso, quiero compartir con ustedes un texto que lo leí el año pasado, pero que para mí es muy importante. Y lo leí hace muchos años a su vez. Y es una definición de nuestra tierra, de nuestra querida América Latina. Y dice, que me parece fantástico, además yo, porque se lo reitero, compartí con ustedes, que el orgullo de ser latino te enseña que cuando das un paso hacia adelante como persona, estás ayudando a que millones avancen a tu lado. Que el amor por tu raza, idioma y tus costumbres, es el que te da la motivación de luchar con amor y respeto por un mundo inclusivo, diverso, equitativo y sustentable, donde no se hable de razas, no se hable de diferencias, ni de deficiencias, sino de experiencias que nos acercan, capacidades que nos hacen más fuertes y similitudes que nos enseñan a celebrar y crecer juntos. Quizá todo esto resume el sentir de este maravilloso equipo que conforma a Fiespo Latinoamérica, que cada día con esta premisa y convencimiento pone lo mejor de cada uno para lograrlo. Bienvenidos al décimo Fueron Político de Turismo Rotterrones. Muchas gracias por estar y somos Latinoamérica. Vamos en ricos. Gracias. Ahora sí vamos a introducir el primer tema, el debate, el charla. Y el primer tema es muy interesante, es la primera bolilla, a ver si estudiamos. Vamos a hablar sobre el liderazgo eficaz y equipos consolidados en el marketing de destinos para la industria de reuniones.